Gracias por continuar con nosotros y cientos de incendios están castigando duramente a California en estos momentos y son decenas de veces peor que aquellos que se desataron en el 2019. Bueno, aseguró el gobernador Gavin Newsom mientras anunciaba nuevas reglas para más reaperturas en el estado. Nadia Muñoz nos cuenta. Vamos contigo, Nadia. Buenas noches. Adelante. Hola, buenas noches. De acuerdo con el gobernador de California, esta temporada de incendios ha sido 25 veces peor que la del año pasado y ya ha sido declarada como desastre a nivel federal. Esta tarde en conferencia de prensa, el gobernador de California, Gavin Newsom, señaló que tan solo la semana pasada se quemaron 1.2 millones de acres debido a que actualmente hay 625 incendios activos a través del estado, los cuales están siendo combatidos por más de 14 mil bomberos. Esta fecha, el año pasado, en 2019, teníamos 4 mil 292 incendios forestales en el estado de California, quemaron alrededor de 56 mil acres. Hoy tenemos más de 7 mil incendios, 7 mil 2 quemando el norte, de 1.4 millones de acres. Los tres incendios más grandes ardiendo en el norte de California son LNU, SCU y CZU, los cuales han quemado ya más de 800 mil acres en el área de la bahía, provocados por la caída de rayos y dejando destrozos a su paso. Tristemente, a la fecha hemos perdido 7 vidas hasta ahora. Ante estos últimos incendios, solo quiero señalar que este es el número de estructuras que se han reportado. Sin embargo, aunque California enfrenta una batalla histórica contra incendios, el COVID-19 no ha cesado. Es por ello que el gobernador ofreció una actualización respecto al tema y declaró que 5 condados, incluyendo Napa y Orange, han salido de su lista de vigilancia. Pero señaló que muchos otros continuarán siendo monitoreados y que ninguno reabrirá completamente por el momento, incluyendo sus escuelas. Estos han tenido progreso a través del espectro en hospitalizaciones, unidad de cuidados intensivos, tasa de positividad, particularmente en un periodo de 7 días y continuada vigilancia. Y a finales de esta semana, el gobernador anunciará los lineamientos para la reapertura de ciertos negocios en el estado y solo nos adelantó que incluirán a la industria de la belleza. Reportando desde Burbank, Nadia Muñoz, Noticias 62.